Tomo 2 Capítulo 38 Junio 19 de 1899 Quien se hace desaparecer a sí mismo jamás comete pecados. Habiendo pasado ayer una jornada de purgatorio por la privación casi total de mi sumo bien y por las tantas tentaciones que me ponía el demonio, me parecía que cometía muchos pecados. ¡Oh Dios! ¡Qué pena el ofender a Dios! Esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho, Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer. Y quería decirle todo el mal, porque me sentía que había hecho. Y él interrumpiéndome me ha dicho, si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que yo le quería decir, ha continuado diciendo, Lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Pero éstas, en cambio, se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. ¿Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas? Pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Después conociendo que no quería saber nada de lo que yo quería decirle, y viendo que mi confesor estaba un poco mal en el cuerpo, he rogado largamente por él, y le hacía a Jesús varias preguntas que no es necesario decir aquí. Y Jesús benignamente me ha respondido a todo. Y así ha terminado.